Bajo la premisa de que se dará prioridad a los trabajos individuales, el ministro de Deportes Hernán Solano autorizó el protocolo para el regreso de la disciplina del triatlón a los entrenamientos. La guía de procedimientos específicos para la implementación de disposiciones fue firmada por el titular de Deportes, así como también la presidenta de la Federación Unida de Triatlón, María Cristina González. La guía para la vuelta del triatlón a los entrenamientos contiene disposiciones específicas para entrenadores, atletas, administradores de instalaciones deportivas y acompañantes, así como regulaciones puntuales para las prácticas de natación en piscinas, de ciclismo en vías públicas y de atletismo en pista y carreteras. En cuanto al entrenamiento de transiciones de ciclismo y atletismo, se aclara que deben ser individuales, por lo que no deben de programar sesiones grupales. Este protocolo se puede descargar precisamente en la página del ICODER, al igual que las demás guías aprobadas por el Ministerio de Deportes.